Y sheia, oh, yeah Te estoy buscando y no encontré una huella en ti Solo por tenerte aquí, te haría todo lo que tengo Pero fuiste infiel, así que vete, vete con él Y es que ya, ya te olvidé, manchate de aquí No quiero verte más por aquí, porque ya no quiero más excusas Y es que ya, ya destrozaste mi tonto amor Y ahúgate con mi corazón, ahora recoge tu maleta Vete me lejos y vete con él Ay, vete con él, vete con él, vete con él Dale mambo, mamá vete con él, vete con él Te pido que te vayas con él, me fuiste infiel Ahora quieres volver, pero ya tengo otra mujer Que sí me sabe querer y me hace sentir muy bien Mala mujer Ahora tú lloras por mí, ahora tú sufres por mí Y es que ya, ya te olvidé, manchate de aquí No quiero verte más por aquí, porque ya no quiero más excusas Y es que ya, ya destrozaste mi tonto amor Y ahúgate con mi corazón, ahora recoge tu maleta Vete me lejos y vete con él Ay, vete con él, vete con él, vete con él Vete con él, dale mambo Más vete con él, vete con él, vete con él Más vete con él, vete con él, vete con él Ahora déjate, vale llorar Ya no siento nada, te puede manchar No vengas a llorar, no pienso regresar Aquí no hay marcha atrás, no hay marcha atrás Ahora tú lloras por mí, ahora tú sufres por mí Te toco sufrir Y luego en tu lado en mí Daría todo lo que tengo Así que vete Vete con él Y es que ya, ya te olvidé, márchate de aquí No quiero verte más por aquí, porque ya no quiero más excusas Y es que ya, ya destrozaste mi tonto amor Y ahúgate con mi corazón, ahora recoge tu maleta Vete me lejos y vete con él Ay, vete con él Vete con él Vete con él Dale mambo Más vete con él Vete con él Vete con él Vete con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!